muy buena gente bienvenidos a actuales estamos en un nuevo capítulo gente miren qué facha que tengo en la que fachita que tengo en la que entejito que tengo en la barrita y mira que nuestro amigo acá orejuda nuestra amiga orejuda esta plaga que vamos a hacer hoy quería yo buscar mi zona para construir gente está hecho de vida por qué porque tiene tanto tan poca vida y curandero que no se cura no se llena más que pasa curandero de llenarte por favor con esta que tenga vida también ponerte más camina más daño es para que se defiendan lo que voy a hacer es buscar bueno mi zona que vamos a hacer allá a la casa vamos a tratar de hacer la casa ahí y pero también quería buscar un nuevo volador gente porque este volador es una porquería la verdad no las cosas como son spray dijo no tengo una montura de mantis que bueno pronto iremos por una mantis mentira no tan pronto es bastante complicado también la mantis porque necesitas matar a unos unos guisos del desierto y son bastante duros gente por eso no vamos a seguir a esta mierda ahora ya si no la mataremos gente si no la mataremos ya pero no bueno lo que voy a hacer primero es explicarme a ver acá cómo va la como está la zona esta también la podríamos ser acá gente en medio de esta acá está muy lisito está bastante lisito en cerramos solamente los bordes acá y listo no hacemos una buena casita acá porque qué necesidad hay que estemos acá arriba no hay ninguna necesidad que estemos acá arriba gente o no mejor si estamos abajo qué boludo que soy no no vamos a hacerlo abajo gente de ahí donde estaba acabe esta zona lisa y a ver si se pueden romper estas piedras como pueden ver bastante rápido el rasputia ven acá a cada zona es lisa gente está resarpada esta zona porque no aboca encima bastante defendible a ver si puede romper esta se puede romper gente no gente me ves que vamos a ver acá vamos a ver acá abajo gente y fue la verdad pues vamos a ver acá abajo hay que hacer de lo saben hay que hacer la de de cómo se llama bueno si me sale ahora ya les digo de esto de arcilla de clay así que bueno yo me ponía a juntar materiales para hacer arcilla a morir a full ahí a acoso y mientras que se va haciendo vamos a ir a buscar algún volador nuevo no vamos a ver qué necesitamos para hacer las puntas y en esos pongo que necesitamos saber adobe adobe estamos de arcilla fibra madera y paja ok la mayoría de cosas necesitan eso así la madera paja no toda arcilla madera y fibra así ya madera y fibra y cada paja si todos necesitan eso más o menos gente así que la mayor complicación va a ser la arcilla porque van a montar arena y savia de cactus bueno no tan complicada tampoco vamos a hacer acá lo que voy a hacer es primero hacer unos se mentir no como ya mortar a ver mortar morta es mortero este ahora llamamos acá podemos hacer uno voy a hacer 12 más que nada para que se haga un poco más veloz la cosa me entiende ponemos una y y otro acá bien 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 gente voy a buscar un poco de arena y un poco de cactus no no tengo cactus acá tengo un montón de cactus gente vamos a buscar arena entonces a ver vamos a guardar esto bueno bueno gente estuve limpiando un poco esta zona pero tengo mucho mucho arena mucha piedra mucha flin bueno la piedra de flin no me hace falta pero la arena sí así que bueno limpia acá más que nada para ir construyendo ahí no puse unas partes fundación para que no reaparezca la piedra y vamos a ir a poner esto a hacerse no hacerse más arcilla más que nada igual yo no creo que en este capítulo hagamos la casa más que nada vamos a hacer los materiales necesarios para la casa y vamos a ir a capturar gente vamos a ir a capturar que es lo importante vamos a hacer esto vamos a partir la mitad no nos vamos a agarrar vamos a agarrar todo para que sea bien equitativo todo así agarramos todo acá ya se hizo todo todo la arcilla que se puede hacer ven ahí estamos ven ponemos la mitad de la arena la mitad de la arcilla esta y la mitad de esta ven y ponemos acá hacer a mí de mucha bien 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 me gusta me gusta me gusta ponemos todo ahí y acá hacemos también mucho mucha ven y ahí se va a poner cero esperamos que se haga tengo 34 dardos bien vamos a dejar esto acá también dejamos acá vamos a dejarlo ahí por ahora tengo esto para ayudarnos las dudas dardos goleadoras estaría bueno un petera pero si conseguimos un águila también estaría bastante bastante bien a ver acá tengo un poquito más de arcilla llevamos carne que necesitamos un camígoro sí o sí y vamos a llevar esta por si nos ponemos se pone medio jodida la la cosa ya la el clima vamos a llevar unos par de narcóticos a mí acá tengo más más narcóticos bien 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 me gusta me gusta no tengo más flechas vamos a llevar flint madera fibra fibra creo que más fechas para que era flechas a ver y si lex tengo si les de acá no tengo si lex pero como recién piqué una banda tengo que tener acá mirar la de si les que tengo acá ya ya cuando tengamos la mira mira toda la fechita espero que se hagan bien esperemos esperemos que se hagan tenemos un nivelito más a ver vamos a subir a un poco más de daño un hito más fortaleza uno más a fortaleza y ya está muchas cositas vamos aprendiendo montura de dragón de roca eh dragón de roca cuál es ese fue la dragón de roca gente a él de el de la berratio en gente no lo vamos a cambiar este servidor más no lo tengo en realidad no está para temerse de dragón de roca es que este este modo que me desbloquea las cosas me desbloquea todo directamente se me entiende ok yo creo que eso va a ser suficiente gente bien ahí tenemos bastante 355 flechas mucho mucha flecha tenemos 166 de las narcóticas estamos llevando todo bien todo tranquilo ver esto está no lo llevaría al pelo que habría que vamos acá con la carne podrida este y carne podría no tengo que no tengo carne podría gente no tengo nada de carne podría che acá tengo una no tiene más carne este locura che por eso no ee que cagada che eh que cagada dije cuántas veces que eche ya eh a él póngame en los comentarios cuántas veces que eche ya vamos a ver a ver esto vamos a seguir haciendo que se haga más que se haga más bien tenemos bien completo vamos a cazar un poco primero con este para ver si podemos vamos a hacer un poquito más de daño también estaría bien subirle la cada que también te junta junta un desmanda dale ahí vamos y vamos y vamos a cazar en hace bastante daño ya igual hace bastante daño los morachatops caen como si nada mira yo creo que si me enfrento un t-rex o algo así también estaría bastante bien el me dio maté un coso electrónico mirá me dieron electrónicos eh maté un parasario tec y me dio cosas electrónicas está bastante bien eso no sé si lo arreglaron o es algún modo que yo puse eh la verdad ni idea no me acuerdo eh cheque es guapo los colores de este no medio gris con oscuro eh ahí vamos pero bueno ya creo a ver creo que ya tengo bastantes me da 1800 de carne creo que con eso va a alcanzar por ahora bien a ver come tranquilo vos compañero eh a ver quiero saber si mi orejuda tiene niveles para subir tiene niveles para subir eh uff tiene muchos niveles para subir eh a ver a ver a ver vamos a ponerle bastante vida más que nada por el tema de que no no me lo maten en el hombro ¿no? voy a esperar que se me voy a esperar que se me cura un poquito de orejuda con eh con curandero a ver que se me cura un poquito ok gente ya se curó vamos a agarrarlo y nos vamos a ir a dar una vuelta a buscar algo mejorcito eh 3000 de vida tiene este lo hubiera puesto más pero le vamos a poner más velocidad mejor por las dudas y un poco más de peso también 3000 de vida no es mucho pero bueno no pasa nada velocidad y peso este nos va a servir bastante la verdad eh ¿dónde era que estaban los argentavis? ¿para aquel lado no? para allá estaban los argentavis gente eh vamos a ir para ahí a ver si encontramos algún argentavis bueno eh y si encontramos algún petera también no importa aún bueno petera tampoco tanto porque los petera también no son gran cosa tampoco eh en argentavis tampoco es la gran cosa tampoco gente eh eh digamos la el tapejar tampoco es la gran cosa argentavis si argentavis estaría bueno argentavis o un quadsalt gente un quadsalt acuérdense que el quadsalt es bastante bueno también eh argentavis nivel 8 gente bueno se ha empezado mal eh con unos bajitos nivel 40 este que nivel es 8 también 8 pensé que era que hubo bugeado el anterior esperé uh acá está la zona de los dragones gente hay que tener cuidado acá eh esta es la zona de los dragones que no sería muy recomendable aunque podríamos ver si podemos agarrar uno eh me arriesgo gente no veo ninguno eh ahí lo vi ya lo vi ya lo vi no 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 gente es que no sé si voy a poder huir con este eh eh habría que probar con un solo dragón tratar de huir si podemos huir de uno podemos huir de varios ¿se me entiende? no los mataré pero los puedo hacer que se se retiren se vayan ¿se me entiende? acá hay muchos argentavis con niveles muy bajos argentavis nivel 16 che que onda con esto acá hay como una estructura metida en la piedra mira ah mirá es una esto es uno de los cosas tech para desbloquear la armadura corrupta esto me va a dar experiencia ok me va a dar me va a dar eh nivelito gente vamos a poner toda velocidad eh pero la cosa es la vida también eh 3000 de vida no es mucho que digamos y ya murió el argentavis que estaba ahí así que era nivel bajo supongo a ver a ver al menos de lo argentavis me puedo escapar muy fácil eh son muy bajitos estos niveles de argentavis eh un argentavis nivel 60 eh el más alto que vi hasta ahora eh el más alto que vi hasta ahora está ese marrón que está por ahí hay muchos golems de roca también acá no son muy peligrosos los golems de roca digamos si si pegan fuerte pero no son peligrosos gente eh o sea es muy fácil evadirlos che lo vieron en el animal triegueza está bastante buena eh y van a tener nivel 4 las alas estaban re buenas eh sigamos buscando a ver yo mientras voy a dejar que suba un poco de niveles mientras busco argentavis y yo yo pienso que lo y tenemos que intentarlo gente eh tenemos que intentarlo eso de la del la de los dragones capaz que conseguimos un huevito de dragón gente ¿sabes lo que es conseguir un huevito de dragón ahora? soy dios prácticamente con un huevito de dragón ahora eh muy bien gente como pueden ver estoy subiendo la de nivel la alimantia gente estoy bastante jodido de vida es porque le subí de nivel mira encima tengo nivellitos para subirle la única forma de subirle de nivel a la alimantia una manera buena y recomendable para el que no lo sepa son estos gente miren ven buscan una ruina y en una ruina siempre hay ¿qué hay gente en una ruina? una nota de explorador y la nota de explorador te va a dar experiencia gente a ver esperé que voy a poner el nivel ya tengo 22.000 tengo de vida gente voy a subir un poquito más la velocidad a full eh a full la velocidad eh ven miren 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 como estoy subiendo de experiencia eh tengo 2.000 segundos para subir experiencia ahora voy a encontrar otra ruina y van a ver eh van a ver ya no hace falta que matemos a nada ¿se me entiende? eh la cosa es que justamente ven mira acá hay una mira acá hay una más acá hay una más a ver a ver agarramos esta nota si no la agarre ya no no la agarré pum a ver no me subió ¿no? me parece que no me subió no no casi me subió gente casi me subió pero ven como suben el nivel eso eh a ver a ver a ver si encontramos otra rápida otra rápida otra nota de explorador rápida en las ruinas siempre más que nada gente siempre buscan ruinas y van a ver nota de explorador pero ¿cómo te puedo decir? es recomendable para la slimandria ¿no? porque la slimandria como no puede atacar mucho a ver acá hay una nota si acá hay una nota gente ven agarramos la pum nivel gente y yo subí ya varios niveles y ahora porque está medio complicado subirla eh porque ya subí varios varios yo eh eh a ver cómo va de velocidad creo que vamos bastante bien de velocidad eh 22.000 de vida es mucho eh vamos a poner un poco más de velocidad y voy a ir a casa a que me recupere la vida mi mi curandero gente ¿a dónde estoy? porque ni sé dónde estoy gente eh va estoy cerca de casa estoy cerca de casa gente acá nomás estoy mira hay otra nota de explorador gente es la manera más fácil ¿ven? ya que es complicado subir con slimandria de nivel con la experiencia esta ya no lo es tanto a ver a ver dónde está o ya la agarré esta ya la agarré esta me parece si la agarré esta gente acá alguien que está en nuestra casa ¿no? acá acá bien bien mi gente lo que voy a hacer mira 3.227 segundos de experiencia al máximo eh ya que voy a ya que voy a poner acá que se cure con con curandero voy a yo voy a como ya a picar un poco de piedra para jugar mientras de nivel ¿no? apretamos curación que se cure gente y posiblemente vayamos por un dragón gente ustedes capaz ya lo sabían porque seguro que lo puse en la miniatura pero uff no sé estoy nervioso porque no no sé si ya puede hacerlo porque uno con un alimante ¿a quién va con un alimante a buscar un dragón gente? pero bueno este alimante está súper chetada ya eh voy a subir un poco de nivel y ya venimos eh ok gente tengo para subir 4 nivelitos eh 4 nivelitos vamos a subir un poquito más de daño vamos a subir un poquito más de vida y más vida bien ok fuá déjame ver déjame ver se curó la se curó la alimantria esta se está como esta tiene que comer vamos a dejar que coma porque si no no va a poder curar ya se hizo bastante arcilla eh estoy poniendo puse a hacer más es más voy a poner a hacer más todavía estuve juntando piedra como pueden ver tengo una banda de piedra y zílex me miró piedra no acá no puse ¿no? si puse un poquito nomás pero bueno lo que vamos a hacer es ir con esta ah por eso gente ya saben ¿no? ya saben por qué ¿no? miren como estoy limpiando acá eh que limpito ya eh ya tenemos para hacer construcciones gente pero vamos a ir por eso eh mira antes de tener la casa posiblemente tengamos un dragón no sé no sé no quiero decir nada por las dudas pero bueno si consigo alguna alguna nota de explorador acá afuera va a estar bueno para ver si puedo hacer un par de niveles más de velocidad miren gente en el desierto es la mejor forma de buscar nota de explorador eh estamos instituyendo en el desierto yo miren la experiencia que me está subiendo digamos la la barra el multiplicador de experiencia ¿no? y ven se ven las ruinas se ven de lejos ya ven acá hay una mira acá hay una justamente acá hay una acá hay una gracias gracias agarramos unita bien y por allá hay otra eh mirá mirá se ven de lejos gente las 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 ruinas ven allá hay otra allá hay otra allá hay más hay otra ven uff 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 genial genial gente gente estamos llegando a la cueva esta eh voy a sacar esto uff tengo miedo eh tengo miedo eh allá hay muchos argentavis también a ver nivel 28 no es la gran cosa vamos eh nos metemos acá hay dragones gente eh no me parece que son muy rápidos me parece gente eh a veces son muy rápido a ver a ver a ver aquí quiero probar con uno aunque sí a ver si me sigue uno aquí se me llega agarró un eléctrico cagué fuego no mirá la dragona que hay uy me vi uno me vi uno corre 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 a ver si soy más rápido que él oh gente soy mucho más rápido que él y ahora no estoy corriendo eh a ver soy mucho más rápido gente oh gente gente ya estamos ya estamos eh vamos a ver si podemos sacar a todos de acá venga 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 salgan salgan para afuera salgan para afuera uff mira la de la de la de dragones que me siguen gente y esos son los que me siguen para acá la lima ante voladora no puede encontrar los dragones los dragones no pueden encontrar mi lima gente me llega hay un drop rojo ahí uy no no uff me acerqué demasiado a un dragón hay un drop rojo gente ahí que puede haber ahí miren que hay un montura de lima y el este no me dice en este drop no me dice la el uff uff fin de mapa que mierda ahí vi un huevo ahí vi un huevo eléctrico ahí me dejaron de seguir voy a agarrar este hay muchos carnívoros acá también guarda con el se me seguía todavía me pegaron me pegaron me pegó uno no sé si creo que puedo agarrarlo gente lo puedo agarrar lo agarró lo agarró gente ahí hay gente no sé de qué niveles vámonos vámonos van a empezar a seguir ¿no? sí sí gente sí me van a seguir todos los dragones oh agarré un huevo gente no me la creo ni yo no me la creo ni yo gente no me la creo ni yo ¿qué nivel es? 56 ni me importa ni me importa el nivel que sea ya tengo uno somos más avariciosos gente y vamos a tratar de agarrar otro o no a ver una vez que me siguen todos puedo ver si hay acá acá no había más a ver acá acá hay un huevo de veneno me están siguiendo todavía gente me están siguiendo todavía esto me van a seguir hasta en el finito me parece no ya una vez que lo agarra el huevo ¿no? sí, ¿no? hay uno de veneno ahí voy a tratar de agarrarlo vamos a esperar que me sigan un poco nos veremos allá rápido corre, corre, corre ¿dónde estaba? estaba por allá arriba allá arriba allá arriba allá arriba acá arriba acá arriba gente bien, bien, bien nos agarramos gente nos vamos agarralo, agarralo vamos 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 que calidad gente se fueron para allá 132 no, no, no me metió fuego me metió fuego gente no pasa nada baja muy poca la vida bajó bajó muy poco bajó muy poco uy 132 es un huevo de veneno 132 gente no me lo creo ni yo no me lo creo ni yo ya estamos gente tenemos huevitos de dragones gente a ver si montamos alguno más me parece que estamos demasiado deliciosos ya demasiado deliciosos me parece puede que moramos acá miren todos los dragones que hay acá síganme hay un hay un wyvern de alfa gente ¿lo vieron el wyvern alfa ese? está cubierto de fuego está cubierto de una ura de alfa por supuesto lo vieron ¿no? como me gustaría un wyvern de de fuego gente un wyvern de fuego sabe que sería ¿no? che mirá la de dragones que hay acá hay un huevo de fuego gente hay un huevo de fuego ahí hay un huevo de fuego me están siguiendo ¿dónde estaba? cerca de esta columna ¿no? cerca de esta columna bien 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 así lo tenemos marcado que no me pierdo ufo guarda guarda ahí hay un wyvern alfa ufo voy a tirar acá a ver si me siguen alguien voy a meter bien abajo a ver ahí entre miro todo uah como que se van para allá cuando me dejan de seguir ¿no? vamos de vuelta ¿eh? vamos de vuelta la limante uy 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 me están siguiendo mucho me están siguiendo mucho uf como la esquiva esa uf yo traje encima mi orejuda y orejuda no tampoco tienen tanto tanta vida que digamos como eh uy uy casi que me pegó eh me pegó me parece bien creo ahí me pegó el de fuego uf ahí vamos eh voy a tratar de acercarme voy a tratar de agarrar a la gente lo agarro y me voy a la mierda eh si puedo agarrar este me voy eh va a ser el último no importa al nivel que sea eh ¿dónde está? ¿dónde está? Acá está, acá está Tengan en cuenta que una vez que A ver, a ver, no me sigue nadie No Parate ahí, amigo Una vez que lo agarre, gente, me van a seguir todos, eh Lo agarramos No vamos, no vamos, gente Uy, me quedé colgado en un segundo, eh Uy, me siguen todos, gente Me sigue, mira, mira Vamos a hacer una captura, mira Mira, mira, gente, mira, mira, mira El más odiado, eh El más odiado de todos, eh Mira, gente, la de dragones que me sirven, me siguen, gente Espero que ya sea un nivel bueno, eh Qué guapo, mira la mierda, gente, eh Mira la mierda, no sé si me seguirán hasta el infinito Eh, aquel creo que es el obelisco verde Me voy a la mierda Me voy contento y feliz, gente, eh Me voy contento y feliz Mira, ni siquiera se me fue el efecto de la experiencia, eh También la exploración que agarré, gente, no tienen ni idea A ver, tengo nivelitos Tengo un nivel más, eh Mira, mira la de niveles que tengo, gente Ya me dejaron de seguir A ver Me dejaron de seguir, ¿no? De curioso nomás estoy volviendo, eh De curioso nomás estoy volviendo donde están los rebanes Parece que me dejaron de seguir, eh Bah, no sé Nos vamos a casa, a ver qué nivel era 32 Bueno, no era mucho, gente, no era mucho Pero tenemos un weaver de fuego De veneno 132 Ese sí lo vamos a incubar, gente Ufa, mierda, eh Uf, gente Estamos volviendo a casa Estamos volviendo a casa Uf, a todo, a tope, eh La alimandria más odiada de todos, eh Miran la de ketagone que me seguían A ver si le hicieron daño a mi A mi yerboa En una parte sin querer apreté la J Así que me estaba siguiendo La estaba siguiendo a la otra, eh Eh, no le quitaron vida, eh No le quitaron casi nada de vida, eh No, no le quitaron nada Es más, le voy a subir vida por las dudas Comidas así no tiene más Tres huevitos, gente, de dragones Uno de cada uno, eh Aunque solamente el de veneno Es el mejor, eh 132 Y con este huevito de dragón de veneno Podemos ir a buscar más dragones Uh, gente ¿Entienden lo que significa esto? Eh, tendría que poner a cultivar Necesitaría hacer la, la Uf, te necesito hacer un montón de cosas Para cultivar esto, eh Para, para incubar esto Así que lo que vamos a hacer es poner Antorchas Esta, ven Esta voy a hacer unas 10 A ver 10 Paja Necesito, necesito paja Me cago en todo A ver Vamos a buscar un poquito de paja acá Bien, gente Vamos a poner acá A ver, a ver, a ver Acá vamos a poner Antorcha De vuelta Este Vamos a hacer unas 5 más Bien Hacemos 5 de esta No, no Más Hay que hacer más, eh Hay que hacer unas 10 más voy a hacer, eh No sé cuántas vamos a necesitar Pero vamos a hacer bastante Vamos a hacer, eh Voy a poner acá Para poner a incubarlo, eh A ver Acá la vamos a poner, eh Acá vamos a poner una ahí Otra ahí Otra ahí Ahí vamos, gente, eh Puse unas cuantas antorchas Puse de más por las dudas Pero creo que con esto va a alcanzar A ver Dropeamos este Y Demasiado frío Yo me estoy asando ya A ver Vamos a poner estas 3 Y si no tendré que poner más, eh Incubando, gente Uf Medio hora, gente Para que incube Y tenemos nuestro primer dragón No tenemos ni casa, gente No tenemos ni casa Y ya tenemos un puto dragón de veneno Aunque sea Pero bueno Uf, gente No sé, no sé, eh No sé, gente Bueno, gente Lo vamos a ir dejando por acá Ya sé que tienen ganas de ver al dragoncito Ya seguro Pero lo vamos a ver en el próximo capítulo, gente Lo vamos a ir contando acá Entonces Espero que les haya gustado, gente Si es así Denle un buen me gusta Por irle por nuestra limandria, ¿no? Rasputia se la jugó, eh Se la jugó Parecía la más inservible de todas Pero Aumentamos la velocidad Con las notas de explorador Y más Todavía me queda Todavía me queda Notas de explorador, gente Qué hijo de puta, eh Y Rasputia se la jugó Se la jugó Rasputia A toda velocidad Y conseguimos Nuevos amiguitos, eh Pero bueno, gente Espero que les haya gustado Si es así Denle un buen me gusta Si no están suscritos Suscríbanse Y nos estaremos viendo En la próxima, gente Hasta luego Chau 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 Chau